Nosotros continuamos aquí en nuestro Basta de Chachara y ahora es momento de hablar de teatro, de una obra que se llama Ramera y que va a estar teniendo la posibilidad de que la puedan ver en dos únicas funciones. Pero para hablar acerca de ello, recibimos a Wash Majin, escritor de la obra, y a Lucy Germán, que también es una de las actrices de la misma, está madre de la obra. Bienvenido, Wash, es un placer. Gracias por acompañarnos y además por contarnos un poquito, y yo hablaba de esta posibilidad, de estas dos únicas funciones que van a hacer Wash. El próximo 17 y 24 de febrero en el Teatro Metro. Es la quinta temporada de Ramera y van a ser dos únicas funciones en el Teatro Metro. Y estamos recontentos porque en realidad Ramera revitaliza y visibiliza una realidad que tenemos como país. Uruguay era un país de tránsito en el tema de trata y hoy es un país de residencia. Nosotros la primera temporada la hicimos con Dayana Brasiscas y Dayana, al ser abogada, se compenetraba un montón en la causa, ¿no? Y me traía estadísticas y me traía cosas que suceden acá en nuestro país y me sorprendía porque, por ejemplo, había de cada 10 chicas de una whiskería, 7 víctimas de trata. Y es un número importante. Es muy alto. Es muy alto. Y que sucede en nuestro país, ¿no? Y que ingresan por la frontera a causa de la crisis de Latinoamérica, ¿no? Casi todas las extranjeras. Por eso dejó de ser Uruguay, como decías, un país de tránsito. Un país de tránsito, sino de residencia. De residencia a raíz de la crisis que se está viviendo. Ahora, lo hablábamos en la tanda con Lucy, que también como esta realidad, hay veces que parece tan lejana, como que aquí no sucede, y en realidad las pruebas están de que sí pasa. Entonces, la importancia de poner en evidencia todo esto. La verdad que yo soy la madre de la ramera. Y ahí ves cómo los uruguayos tapamos todo. Dejamos pasar, dejamos como que acá no pasa nada, y lo estamos viendo día a día. Madres ausentes. Bueno, eso tiene mucho que ver en la obra también. Y vos también nos contabas que una cosa viene de la mano de la otra, la ausencia del vínculo familiar. El ausentismo familiar y de contención es importante. Una víctima de trata es seducida y hay un proceso de seducción sobre eso. Entonces, no es que la persona se levantó una mañana y decidió, sino que hubo todo un proceso de caza. Porque estos son redes. Existen los regentes, que son las personas asignadas territorialmente. Luego está la parte empresarial, que se encargan de subastas. Eso pasa mucho en México. Se hacen subastas en autos y a través de apps que tienen esta gente se subastan a las chicas vírgenes. Es increíble lo que se esconde detrás de todo este tráfico de personas. Y que además, vuelvo y reitero lo que decía Lucy, que sucede en nuestro país. Y por eso vuelvo y remarco la importancia de esta obra, de poder visibilizar y mostrar otra cara que quizás uno no tiene tan claro que así sucede. Por ejemplo, retomando, Lucy, el tema de tu personaje. Claro. Yo digo el ausentismo de padres o de madres. Principalmente que somos las que estamos más con los hijos, ¿verdad? Hay madres también muy cómodas y que les gusta la guita fácil. Claro. Y hay todo un entorno que se lleva a esto, lamentablemente a esto, que ya te vuelvo a repetir. Hay un deterioro educacional, Ana, sobre todo. Un deterioro educacional. Porque esto arranca desde la educación, el ausentismo escolar, cuando empieza a haber ausentismo escolar, ausentismo en secundaria. Cuando empezamos a ver que todas esas realidades casi siempre son patrones que tienen las víctimas de trata. Poco estudio terminado. Es cultural también. Es todo un proceso que va atado de una cosa a la otra. Y son pequeñas alertas. Y gente que se aprovecha también de todo esto, ¿no? La mayoría de las víctimas son entregadas por personas que en su momento eran amigas o conocidas. Porque a través de, para que les accedan a tener minutos con sus familias, de llamada telefónica, empiezan a vender a compañeras. No, no. Es increíble. Y, Wosh, ¿qué te...? Estamos hablando que esta es la quinta temporada de esta ramera. O sea, quiere decir que viene pisando fuerte y hay unas ganas del público también de ver y de conocer esta realidad. ¿Pero qué te motivó a vos? Y me pasa que sentí que era algo que no se decía, que no se hablaba. Y en mi caso personal, yo nací en un hogar cristiano. Por lo tanto, he visto en mi casa... Mi casa ha sido casi refugio de un montón de gente. Mis papás han sido papás de muchos, por suerte. Y mi hermano también es pastor. Entonces, al tener cercanía con problemáticas sociales tan fuertes, escuchaba, ¿viste? Las realidades que contaban a veces en la entremesa de casa de algunas chicas que llegaban. Y digo, ¿qué estará pasando? Y empecé a escuchar. Y sentí esa necesidad de querer investigar. Y empecé a ponerme en contacto con una chica. Y me relacioné y me contaba por qué ella había llegado a la prostitución. Son cosas distintas. La prostitución que la trata. La trata. Que la trata, ¿no? Entonces ella me empezó a contar experiencias. Y ahí dijo, bueno, quiero enfocarme en esto y quiero ver qué hay y qué no hay. Porque hay mucho para hacer. Pero también tenés muchos límites para hacer. Hay muchas limitantes. Cuando hablás de para hacer es para ayudar. Para ayudar. Tendrían que haber más hogares. Tendrían que haber más lugares de contención. Tiene que haber un sistema de prevención desde los liceos. Porque toda esta problemática ya arranca desde la adolescencia. Desde claro, obvio. Por eso la educación, de la cual hacías referencia al inicio de la nota. Sí. Lo mismo me motivó con Duele, que es una obra sobre depresión que estrena en abril. Que la educación emocional. Los liceos tienen que empezar a ejercer educación emocional. Es necesario que nosotros, un país tan pequeño, quitemos esa franja de tanto suicidio adolescente y joven. Y eso pasa porque le estamos descuidando. Le estamos mirando por arriba. Entonces quizás el arte es la herramienta menos invasiva para tocar estos temas. Y la gente no se siente viste abrumada. Claro. Bueno, pero de hecho tu trabajo habla mucho de este costado social, ¿no? Bueno, estás hablando de lo que se viene. Estás hablando de esta obra en particular. Hablar cómo a través del teatro, en este caso, bueno, del arte en sí, poder llegar a temas que de otra manera quizás era más difícil masivamente. Porque es lo que da esto. Son tabúes esos temas para el duro. Es difícil de tocar. Pero al ir a ver esta obra, también puede dar una conversación entre amigas, una conversación en la familia. Es la excusa, ¿no? Y es la excusa para poder visibilizar estas realidades, ¿no? Sí. La idea del teatro de conciencia ha sido ser una herramienta de excusa para el diálogo. Si llegara a tu casa, como cuando hacemos violencia de género. Nosotros no cambiamos nada. Es imposible que logremos cambiar realidades tan fuertes. Pero sí podemos lograr meterte una inquietud, introducir adentro tuyo una inquietud. Decir, che, vi esta obra y ¿qué pasó? Porque a veces se confunden el rol. Nosotros somos una compañía de teatro que brindamos un servicio. No somos una fundación. Pero sí nos encanta que en nuestro servicio te quede la inquietud de analizar y decir, ¿será verdad esto de que él a mí no me ama, pero me revisa el celular? Él a mí no me pega, pero me malama. Y bueno, ¿por dónde va? Entonces empezar a analizar también las cosas que tenemos como verdades absolutas. Porque nos criaron con eso. Bueno, porque pensamos que hay cosas que están bien, que son común que así sucedan, aunque nos molestan. Entonces visibilizar me parece que también hace, un poco lo que decía Lucy, de no mirar al costado. Porque muchos de nosotros en más de una oportunidad hemos mirado al costado. Y cuesta mucho, ¿eh? Sin duda. Cuesta mucho. Yo digo, yo por ejemplo, el que ahora hablaba de la educación y todo eso, yo trabajé toda la vida en la educación. Y veo, y veo, y cómo se te pegan los chiquilines de una forma tan impresionante, porque la carencia emocional que tienen en la casa, la carencia afectiva, ellos con un caramelito, con un abrazo, cambian. Claro, la necesidad que se tiene. Es impresionante. Y cómo eso puede derivar en diferentes lugares y distintos caminos, ¿no? En esa vida. De hecho, era lo que estábamos hablando. Y claro, es un recorrido familiar, ¿viste? Hablamos desde la infancia y la construcción. Se construyó con una familia disfuncional, un papá que no conoce, una mamá que no sabe procedencia ni del papá de su otra hija. Entonces, viendo toda una vida bastante disfuncional, una hermana que se supera y ella al no poder hacerlo también le genera un resentimiento y le impide una cercanía. Entonces, también hablamos de los patrones que están bien establecidos. Y que vos cuando hablás con una chica que está en este mundo, lo primero que te habla es familia. La familia, ¿no? Mi madre, no se preocupe por mí, mi padre, la conozco. Pero la ausencia de la familia es letal. Es letal. Es la madre de que la mayoría de los problemas, la ausencia familiar. Y es importante tratarlo. Somos un país muy pequeño y podemos lograr solucionarlo con políticas de amor. Políticas de diálogo, ¿no? Bueno, pero suena tan lindo dicho, pero también puede hacerse. Se puede hacer y es muy difícil. Y bueno, pero me parece que ustedes están aportando su granito de arena. Porque con esta obra ramera propiamente dicha nos hacen ver y no mirar a un costado, ¿no? Y también vuelvo y reitero la importancia de poder conocer un poquito más. Porque uno hay veces desde la ignorancia juzga muchas veces. Y eso es lo que me parece no es el camino correcto. A mí me costó ser de madre. Porque yo con una familia conformada, tres hijos. Ponerte en la piel de esa mamá. Exacto, exacto. Tiene que haber sido un trabajo actoral difícil. Muy difícil. Y hay un eslogan bien establecido que es el de la empatía. Y la empatía no es una palabra. La empatía es involucramiento. Entonces cuando dicen, yo tengo empatía, ¿te involucraste? Porque la empatía es involucramiento. Si no solamente queda en una palabra. Y las palabras vacías no llegan a ningún lugar. Las palabras para que den fruto tienen que caer en lugares donde puedan dar fruto. Entonces, ¿dónde van a caer las personas? Tenés que venir. Si no tenés con quién, invítate a alguien. Y si no, que sea una excusa. Pero para dialogar, de verdad. De decir, che, hay que cuidarnos. Y es parte de ahí, ¿no? Que sea un gran disparador. Esta ramera que vamos a recordar, como vemos allí, las dos únicas funciones en este mes de febrero, que son el 17 y el 24, a las 21 horas, en el Teatro Metro. Los esperamos a todos. Y luego en marzo está Bravas para hablar de la cárcel de mujeres. Otra realidad que todos la invisibilizan. Parece que las mujeres, aparte de estar presas, tienen que correr con la desventaja de que los medios sean invisibles. No sabemos nada de la cárcel de mujeres. Siempre prenden fuego la cárcel de varones. Siempre pasan cosas en la cárcel de varones. ¿Qué pasa con la cárcel de mujeres? Estaría bueno que los medios nos contaran, los informativos se detuvieran a ver qué está pasando. ¿Cuántos embarazos hay? ¿Qué pasa con los niños que están adentro con sus mamás? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se crían? ¿Cómo se construyen? Por eso Bravas, que lo ha encabezado Unís Castro de manera maravillosa, es una charla con una psicóloga, de eso se trata. Y todas las presas le cuentan su realidad. Y es impresionante. ¿Y eso va a ser en marzo? En marzo. Bueno, te lo vamos a esperar. Más sobre marzo para venir a invitar a todos a que puedan ser parte también de estas Bravas. Bravas. Más que nombres que elegís vos. Es como que leerlos es como que te movilizan. Porque les tenemos miedo, Ana, porque le hicimos la cárcel a las mujeres. Pero les tenemos miedo y en realidad son mujeres a veces que desconocemos y capaz que si nos sentamos a charlar un poquito, logramos hasta entender mundos que desconocemos. Pero también hicimos infieles, que fue impresionante, hasta la llena de las dos funciones, infidelidad. ¿Quién habla de infidelidad? Tampoco. Por eso digo, él es como que toma esos temas que no todo el mundo quiere tocar. Porque nos enseñaron que la bigamia está mal, que solo somos monogámicos. Y yo para mí, la verdad, feliz con el que es monogámico, genial. Pero el que no puede ser monogámico, que se siente guiable y diga, mira, no quiero ser monogámico. No puedo, claro. Porque peor es lastimar a otro. Bueno, sin duda. Entonces, claro, la falta de diálogo que tenemos como sociedad, creo que es un gran impedimento. Todo concluye lo mismo, ¿no? Porque mirá, estamos viendo casos y realidades totalmente diferentes, pero todos llegamos a la misma conclusión. Falta de comunicación. La falta de comunicación, ¿no? Desde la pareja, desde la familia con la mamá y la hija, desde lo que fuere. Bueno, en este caso, así que es importante el trabajo que ustedes hacen y los felicitamos. Muchísimas gracias a ustedes. Y obviamente convocamos a todos a que vayan a ver. En este caso, en primera instancia, Rameda. Este febrero en el Teatro Metro. Dos únicas funciones, 17 y 24, las 21 horas, por entradas y reservas. Entradas son digitales. Las pueden adquirir a través de Grupo M Contenidos. Allí escriben en Instagram y les envían todo el proceso para que sea digital. Brillante. Así cuando van, ya saben con certeza que tienen su lugar y que pueden disfrutar. Además, un elenco, porque tenemos a Lucy, pero... Es un elenco amplísimo. Son muchos artistas, todos nacionales, todos uruguayos. Está Graciela Silveira, Jaime Montavos, por un montón. Se me puedo nombrar, son muchos. Pero eso es importante, que son uruguayos. Que la mayoría de las veces pasa que el teatro está muy visualizado desde el lugar de lo argentino. Entonces, quisimos que haya una arista nacional y el Teatro de Conciencia la trae para ponerla. Así que es una linda manera de ir y apoyar. Ahí vemos el afiche con parte de este elenco maravilloso que Goya hacía referencia de esta ramera. Que reiteramos, dos únicas funciones en esta quinta temporada. El próximo 17 y 24 de febrero en el Teatro Metro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, mi amor. Gracias y que sea un éxito y que vaya mucha gente y que sea el disparador de grandes conversaciones. Y ahí sería misión cumplida. Misión cumplida. Así que nos encontramos nuevamente después para hablar de lo que viene, si te parece. Como no, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida. Nosotros nos vamos a ir a una tanda en Basta de Chachara en la pantalla de Canal 5, pero ya regresamos.